El puro instante de la creación Decime si confías en los demás Si cerraste la puerta O cerraste tu vida Contame si buscas la claridad O tenés sobre el día La pantalla prendida El universo suele confirar Esto es ahora y este es el lugar No existe una sola realidad Seremos todos, no seremos nada Contame, decime Decime dónde empieza tu libertad Contame Decime Decime a dónde llega tu libertad 18, 17 minutos Estamos en una buena tarde nublada Aquí en la ciudad de Corrientes Y por supuesto con mucha expectativa De lo que va a ser esta gran edición 2024 Del Taragüí 9 y 10 de noviembre En el Corsódromo Nolo Alías Las entradas ya están en venta Recuerden que habrá colectivos gratuitos Hacia el lugar para ir a disfrutar De este gran evento rockero Se van a determinar dos horarios Y también el lugar en donde partirán Y obviamente después regresando a todas las muchachadas No se van a quedar allá Bueno, si alguno quiere quedarse Porque no lo puede hacer Ahí en los galpones A trabajar para el carnaval Que ya hay que armar los carros Las carrozas, todo eso Así que si alguno tiene nociones De electricidad, carpintería, pintura Herrería, soldadura Seguramente trabajo no le va a faltar Pero no lo sé Bueno, y una de las bandas centrales De esta edición 2024 del Taragüí Rock Es Bersuit, Bergarabad Vamos a saludar a uno de los cantantes De la Bersuit Al Cóndor Germán Sbarbati Que nos atiende Para anticipar un poquito lo que se viene Cóndor, ¿cómo estás? Buenas tardes ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas acá? También con muchas ganas De ir para allá Así que Prontito nos vamos a estar viendo Bueno, estaba pensando ¿Cuándo fue la última vez Que los vi yo? Al menos acá No sé si vinieron otra vez Creo que no Un recital en la playa Arasatía Estuvo espectacular No sé si fue la última vez Que vinieron a Capitar Hace unos cuantos añitos ya Sí No sabría decir De cuál teclaríta Es más memorioso Para estas cosas Sí Pero sí, sí Recuerdo que una de las últimas veces Estuvimos ahí frente A la playita Muy linda por cierto Y en un día maravilloso Bueno ¿Cómo vienen En este 2024 Cóndor? Sabemos que han tenido Realmente un año Con muchísima actividad Y bueno ¿Con qué expectativas Llegan a nuestra provincia Este festival Que además tendrá Otros grandes invitados Pero bueno Ustedes son una de las bandas centrales De esta edición Mirá Venimos de Como dijiste De un año Donde salió Un disco nuevo Cocoliche Live Que salió Los primeros días de enero Más bien El 6 de enero Con 14 canciones Inéditas Grabadas En estudio De las 44 Que grabamos Se eligieron De esas 14 Así que Es una buena Digamos Jalea real De esas canciones Y la verdad Que estamos muy contentos Con Cocoliche Que tuvo un montón De repercusión En nuestro público Y nos llevó Por toda Latinoamérica A presentarlo Y a Y a cantar también Obviamente Las canciones de siempre Pero a llevar Cocoliche Live También para Para toda Latinoamérica Bueno ¿Cómo hicieron Para seleccionar Esas canciones Que entraron En el disco 44 Grabaron Una locura Veníamos 44 Sí Hicimos 44 Canciones De las cuales Tuvo la difícil Tarea Nuestro Productor Y amigo Alfredo Tot De elegir Esas 14 Y Y el orden Del disco Y Y nada Y La verdad que Bueno Fue una Una tarea Bastante difícil Y Estamos muy contentos Con el resultado Porque bueno Alfredo Tot Nos conoce Hace muchísimos años Tenemos una amistad Con él Conoce La interna Musical De la banda Desde Sus comienzos Prácticamente Y Y nada Supo hacerlo Con elegancia Y muy bien Bueno Cóndor Estábamos hablando Con los muchachos Hoy Fuera de micrófono Porque bueno Rulo Mandó un video tuyo Con Los Montiel Y te dije No era de los De los Núñez No porque también Tiene un video con los Núñez Y también grabaste Tenés como una conexión También con La música del litoral Obviamente que has hecho Canciones Me parece que El piso 12 Que hiciste Espectacular Con esas zambas Que son de tu autoría Que también grabaste Junto a Nahuel Penisi Pero El chamamé También presente En tu vida Contanos un poco Cómo surge Eso también Mirá Desde muy pequeño En mi barrio Había un correntino De ahí De los pagos De Ituzahingó Ah no Perdón General Paz Sí General Paz Era El popular Chicharra Le decían Era un compositor Y sus hijos Trataban la guitarra Y armaba Todos los años Una fiesta Que se llamaba Fiesta de la amistad Donde venían Grandes músicos Viajaban de corrientes De todo el litoral Venían No músicos De la talla De Mateo Villalba Pocho Lairé Sí Sí Y bueno Y muchísimos Muchísimos grosos De chamamé Que venían A esa fiesta De la amistad A comer A grandes comilonas Y tocadas De chamamé De dos días 48 horas Seguidas De música Y yo era un niño Que corría Entre las mesas Escuchando eso Y después Me sentaba A escuchar Los músicos Mientras los demás Niños Seguían corriendo Yo me sentaba De muy pequeño A escuchar A esos músicos Y ahí fue Mi amor Por el folclore Por el chamamé Desde muy pequeño Qué linda historia Creo que tenés Y creo que tenés Una conexión Con los Montiel Porque son medio Vecinos O no También Con los Montiel Nos hemos cruzado Muchísimas veces Hemos hecho cosas juntos En la peña De Morfi También Y en alguna Y en alguna que otra Peña También Sí Tengo una amistad Con muchos músicos Del palo Seguramente Serás Una persona Mirada Para invitar A la fiesta nacional Del chamamé No sé si alguna vez Te lo han propuesto Creo que acá La mayoría De los músicos nacionales Le preguntamos eso Sí Vos sabés que sí Tengo muchísimas ganas De poder coincidir Con eso Las veces Que me han invitado Bueno Ha pasado Por ser Un fin de semana Tengo que trabajar Con Versui Entonces Se me hace imposible Pero Pero sí Es un sueño Cumplir Ojalá que pronto Bueno También Ustedes han colaborado En una canción De una banda De reggae Del interior De nuestra provincia Que es Calacaguas Estuvieron Están en el video Incluso Estuvieron colaborando Con ellos Sí Sí Un amigo El Hacha Nos conocimos así De la nada Por teléfono Pasó su música Me encantó Cómo hacía Las canciones Después Tuvimos una Amistad Vino para Buenos Aires Comimos Tomamos mate Y bueno Cada vez que se puede Nos cruzamos Y Nada Y los Calacaguas A full A full Me imagino Que Este recital Este show Que van a dar En el Taragüí Rock Más allá De haber sacado Un disco La gente Claramente Todos Tenemos esa Cierta nostalgia De escuchar Todas las canciones De todos los discos Desde los primeros Hasta los últimos De Versuit Bergarabat No sé cómo hacen Para elegir Las canciones A la hora De hacer un show Sobre todo En el interior Que por ahí Siempre No son de venir Tanto a tocar Y la gente Bueno Necesita De alguna manera Me imagino más Sobre todo En esta época Que necesitamos De rock Nacional Sí 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 Por supuesto Siempre No van a faltar Las canciones Más en un festival De esa talla Con Con tanto tiempo Ahí Haciendo Que las bandas Se junten Vamos a pasear Obviamente Por todo Un poquito Por la historia Y vamos a mostrar Algunas canciones De cocoliche También Claro Hay mucha expectativa Porque Nos están esperando Hace un tiempo Así que Vamos a ir A dejarlo mejor Bueno Y los festivales Que tienen esto Mágico Para los músicos Condor Que tiene que ver Con convivir Ahí Toda una jornada Con colegas Con conocer gente nueva También Hay muchos artistas De nuestra región De Misiones De Chaco Artistas de Paraguay Que van a estar En la grilla Y bueno Eso tiene su magia También para ustedes Sí Por supuesto Siempre es lindo Encontrarnos En estos festivales Cruzarnos ahí En bambalinos O Por los camarines La verdad que Es muy lindo El encuentro Y a veces Esas cosas Suelen surgir También Algunas invitaciones A subir a cantar Y nada Y a compartir También ¿Quién te dice Capaz Los vemos colaborando Con alguien ¿Quién te dice Por ahí Viste De Laná Un invitado De Bersuit O un invitado De alguna otra banda Que estén los muchachos Son cosas que suelen Suelen suceder Como decía Segundo Seguro Bueno y de Corrientes ¿Qué tenés ganas De comer O de No sé ¿Qué recuerdos Tenés De nuestra ciudad? Los mejores Los mejores Por como te digo He ido He ido exclusivamente A Chamameciar Ahí Con gente amiga En algún que otro patio He visitado Muchos Corrientes Y la verdad Que es hermoso Siempre volver En el marco Bueno De este festival Buenísimo Y he pasado Momentos hermosos Ahí en Corrientes Bueno ¿Tenés una peña Condor? Estaba viendo Tu Instagram Estuve una peña Sí Ahora por una cuestión De 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 tiempos Y Y de cosas Tuve que Frenarlo un poquito Pero sí Hice Hice varias peñas Porque saqué Un disco de folclore Y este disco Lo empecé a mostrar Y Hice formando una peña Muy linda Una de las últimas Fue Fue sorpresiva Porque Empecé a llamar Músicos amigos Del palo del folclore Y del palo del rock Y nos juntamos En un bar Éramos más de 50 artistas De la talla De los tucutucu Nahuel Penisi Y otros tantos Marían Farías Gómez Bueno No Se te podría nombrar Un montón Sí Y éramos más músicos Que gente Porque no No era una invitación A A un A una peña Sino que era para nosotros Hacer una reunión Entre nosotros Y la verdad Que estuvo buenísimo Bueno ¿Qué le faltará A Bersuit? Porque encima Tocaron en todos los festivales En todos los países Han ido a Europa Bueno Cóndor Hasta en Cosquín De folclore Que creo que ya Al país Lo conocen De punta a punta ¿No? Cóndor Gracias a la música Sí Sí Hemos llegado Hasta el interior Del interior Estos 36 años Que nos llevamos En la música Nos ha llevado Para muchos rincones Del mundo Y Argentina A muchos ricositos Y todavía Todavía quedan lugares Por conocer Obviamente Y nos encanta Siempre El poder Ir un lugar Por primera vez Así que No estamos Exentos de eso Bueno Cóndor Te agradecemos mucho Por estos minutitos Por adelantarnos Lo que se viene Con Bersuita En el Tarahui Rock Y bueno Los esperamos Con ansiedad Un abrazo grande Muchísimas gracias Abrazo para todos Corrientes Ahí Nos vemos Prontito Amigos Abrazo Abrazo grande Bueno El Cóndor Sbarbati Una de las dos voces Principales que tiene Bersuita Junto al flaco Daniel Suárez La verdad que Los matices de voces